La Asociación de Autismo Cádiz, que se constituyó en el año 1980, cuenta con más de 300 familias y 150 trabajadores y su misión es proporcionar apoyos y velar por los intereses de las personas con trastorno del espectro autista y sus familias asociadas. Actualmente, Autismo Cádiz cuenta con una amplia oferta de servicios y programas para atender de manera individualizada las necesidades de cada persona con TEA y su familia. En el campo de Gibraltar habría unas 2.708 personas con este trastorno, de las cuales 1.230 solo en la ciudad de Algeciras, según su población. El presidente del PP de Algeciras, José Ignacio Landaluza, ha destacado la importancia de esta iniciativa y ha explicado que desde el Ayuntamiento de Algeciras se cedió gratuitamente un terreno para la construcción de este centro en el año 2020. Landaluza ha expresado su satisfacción por el respaldo unánime de la Diputación de Cádiz a la propuesta del PP. Por último, el Partido Popular ha querido poner en valor el trabajo de la Asociación Autismo Cádiz, los trabajadores, voluntarios y familiares que luchan por una sociedad más inclusiva e igualitaria. He destacado que esta iniciativa refleja a la Algeciras más social, abierta y solidaria.